¡Bienvenida, amiga, a Noche de Luz! ¡Qué privilegio recibirte aquí! ¡Ay, yo estoy muy contenta, de verdad, de estar aquí esta noche! Y en especial, habiendo celebrado tu cumpleaños. ¡Ay, sí! Pero dime, ¿cuántos son, Lucecita? Se me olvidó. No, yo no lo puedo creer. Te digo ahorita, cuando finalicemos el programa. Muy bien. Con todas esas generales, ¿tú eres fanática de la formación continua o te estabas preparando para este momento que vas a vivir? O que estás viviendo. Bueno, qué pregunta tan bonita, y me gusta mucho, porque la verdad es que pienso que Dios ha ido marcando esta carrera. No me estaba preparando, me estaba preparando para la vida. Soy de las que cree que definitivamente los estudios te permiten hacer esa movilización social. Son los que te sacan de la situación personal, familiar, que puede convertirse en un círculo de pobreza si tú no estudias. Entonces, en ese sentido, gracias a Dios, he ido recibiendo diferentes oportunidades de trabajo. Y cada vez que pasaba de un lugar a otro, decía, tengo que aprender de este nuevo tema. Y me he ido formando, como has visto, y siento que Dios ha permitido este trayecto para llegar hasta aquí hoy. Tú tienes un espacio muy bien ganado en el escenario político, pero como señalaste hace un ratito, hablas de que eres una cara nueva. ¿Qué quieres que la gente sepa de ti? Bueno, hay muchas cosas. Lo primero es que soy una apasionada de la innovación y de las tecnologías. Desde hace ya varios años, con el proyecto República Digital, he venido aportándole a la sociedad esa nueva mirada también, a nivel de profesionales que tienen que ser competentes en el mundo de hoy. Y, a su vez, quiero que sepan que soy una mujer como todas las mujeres, que he vivido diferentes etapas y que me conectan con cada una de ellas. En el sentido de que, además de ser madre, en un momento también fui madre soltera, estoy felizmente casada, soy abuelita. De cinco. De cinco, por la gracia de Dios. Mega orgullosa de esa bella familia. Y una abuela joven. Una abuela joven, porque comencé muy temprano. Pero que también, en mi caso, sé lo que es vivir como las malabaristas. Yo pienso, y siempre lo digo, que las mujeres somos malabaristas, porque queremos ser muy buenas madres, muy buenas esposas, muy buenas hijas, profesionales. Queremos brillar y hacerlo todo muy bien. Y, a veces, se nos olvida el espacio para uno como mujer. Ese aspecto, quizás, más espiritual. Y, entonces, he estado trabajando en todos esos renglones. Y, desde hace varios años, acompañando a las mujeres para que saquen lo mejor de sí, para que desarrollen su potencial. Y eso lo he venido haciendo desde el Club de Lectoras, creciendo juntas, mujer, que tú también conoces. Además. Que tiene varios años. Además. Pero eso es aportando también un granito de arena, porque entendiendo la realidad de la mujer dominicana, las dificultades que todas tenemos en diferentes etapas de nuestras vidas, mi intención es servir de impulso, de colaborar, no importa dónde me encuentre, para que tengamos mujeres más en armonía y que alcancen el bienestar. En ese club, ¿cuál fue el último libro? Bueno, estábamos leyendo 66 Días en Cuerpo Presente, de una autora dominicana que se llama Ero Carol Díaz. Un libro precioso que tiene que ver con esa capacidad de vivir en el mindfulness, que está muy de moda, pero que te permite también disfrutar cada espacio, cada momento. Y óyeme, eso estoy haciendo ahora en la campaña, en esta experiencia maravillosa, escribiendo cada día esos acontecimientos preciosos que vivo y que me están ayudando también a disfrutar de la dominicanidad, de lo que ocurre en nuestros barrios, a entender sus necesidades y a buscar soluciones a las mismas. ¿Te cambió la vida desde que fuiste designada como candidata a la vicepresidencia? Sí, me cambió la vida. Pero también me ha cambiado la vida de manera positiva. Porque me he sentido muy amada. Cuántas demostraciones de cariño desde todos los espacios, incluyendo partidos diferentes al Partido de la Liberación Dominicana, medios de comunicación, empresarios, universidades. Ha sido un proceso hermoso, donde incluso personas me han escrito de diferentes países. Déjame contarte que hasta de Taiwán me han escrito, con quienes nosotros teníamos relaciones profesionales desde el Ministerio de la Presidencia y cuando obviamente se hizo la relación con China, no seguimos, digamos, las relaciones, pero mantuve la relación de amistad con ellos. Me han escrito de todos los países del mundo. Ha sido precioso. Enviando el apoyo. Así es, así es. Según las encuestas, Abel no tiene posibilidades de ganar. ¿Por qué apostar a esta candidatura a pesar de eso? Bueno, yo pienso que muchas encuestas no están reflejando la realidad y eso es un aspecto importante. Yo agradezco que hayan apostado a mí. Yo creo que Abel es un hombre extraordinario y estoy segura, no creo, estoy segura de que es la mejor opción para la República Dominicana por diferentes razones. Primero, porque es una persona que ha logrado resultados extraordinarios en cada una de las posiciones en las que ha estado. Ha puesto todo el orden en Santiago. Ha hecho embellecer esa bella ciudad y a su vez es un hombre con sensibilidad, con sensibilidad social, que también se ha venido preparando, que ha sido servidor público en diferentes ámbitos de su vida, desde el Congreso, donde fue diputado y presidente de la Cámara de Diputados, como fiscal también, y dondequiera que ha estado, ha dejado un legado. Yo estoy convencida de que con su visión, con su compromiso, con su capacidad de trabajo, con su, digamos, sensibilidad para ayudar a los demás y además de que tiene la mejor oferta de gobierno, tiene el mejor programa de gobierno, el mejor equipo técnico, es la mejor opción. La única opción que tenemos los dominicanos, yo digo, hay una persona que se llama Erika Sánchez, que es del Club de Electoras Creciendo Juntas Mujer, que ha creado un movimiento que ella dice que es el voto de la esperanza, que a Beli Zoraima representamos esa esperanza, que ha perdido el pueblo dominicano. Y yo creo en eso, que esas personas que no fueron a votar están viendo en Abel y en Zoraima las oportunidades de vida, están viendo su futuro seguro, están viendo que definitivamente hay una nueva forma de hacer política. Y es por ello que el 19 de mayo, obviamente, vamos a estar viendo los resultados de este bellísimo proceso en el que estamos. Hablaste de que fuiste madre muy joven. Así es. A través de esta posición, ¿habría alguna legislación para apoyar a mujeres que a destiempo traen una criatura al mundo? Bueno, la verdad es que yo tuve mi primer hijo a los 18 años y siempre lo cuento porque hasta lo llevaba a la universidad en piernas. Y al final, en este caso, lo más importante es que las mujeres, aunque tengan hijos, que sigan sus sueños, que no se detengan porque al final tienen la posibilidad de llegar muy lejos. Yo soy de las que creo que lo correcto es que las mujeres esperen a cumplir su mayoría de edad para casarse y para tener hijos. Yo soy de esa línea un poco más conservadora, no liberal, además de que biológicamente nosotras tenemos que esperar un momento específico para que nuestro organismo esté en las condiciones, pero además la madurez no solamente física, sino también emocional, que yo creo que es fundamental para poder tener una familia en armonía y uno como mujer también tener esa capacidad de criar de manera adecuada. Hemos visto cómo las sociedades, y no puedo hablar solo de la República Dominicana, se han ido transformando y tiene mucho que ver con la desintegración familiar, el hecho de no tener hijos en matrimonios y ese tipo de cosas. Entonces, a veces dificulta la labor, no solamente de la mujer, sino de la familia en su conjunto. Entonces, sigo apostando a las relaciones en armonía, al desarrollo de la mujer, pero en la madurez que hace falta para que puedan obviamente tener sus hijos. Una mujer comprometida con su país, como ella dice en su perfil, madre, y con una facilidad de palabra maravillosa que te la voy a exonerar ahora, porque tengo un reto. Pero déjame decirte algo, para las mujeres nosotros tenemos un proyecto que se llama Ellas Avanzan, donde las vamos a acompañar para eso, para que logren sus sueños. No podía dejar de decírtelo. Qué bueno que haces la acotación. Y también señalar que tú eres un ejemplo de que no hay óbice, a pesar de que tengamos nuestros hijos, de que cuando tú quieres seguir tu sueño y prepararte, se puede. Así es, así es. Y justamente como hay tantas mujeres al día de hoy que no consiguen empleo, que quieren echar para adelante su familia, pero al final las condiciones nacionales no se lo permiten, nuestro compromiso con ellas y con el país es ayudarlas, apoyarlas, acompañarlas para que avancen en sus proyectos personales, acompañándoles también desde todo lo que vamos a estar haciendo para que tengan estancias infantiles, para que tengan centros de cuidado para sus adultos mayores, pero sobre todo para que puedan emprender a propósito de que se celebró en esta semana el Día Mundial y del emprendimiento. Yo soy de las que creo, he sido emprendedora desde muy joven, que creo en el emprendimiento y en esta capacidad que tenemos los dominicanos y las dominicanas de innovar y de emprender y ahí le vamos a estar dando muchísimas facilidades a las mujeres y a los jóvenes también para que emprendan. ¿Te gustan los retos? Sí, hombre, claro, y los desafíos y me atrevo, los asumo. Te tengo uno. Dale. Entonces, ¿solo me puedes contestar con sí o con no? Ay, dale. Si no le doy para atrás. Dale, 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 dale. Ok. Bueno, empiezo. Yo quiero saber qué tú tienes escrito ahí. Si estuviera en tus manos, Danilo y Lionel debían separarse. Si estuviera en mis manos, Danilo y Lionel debían separarse. Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿El país va por buen camino? No. ¿Abel fue quien te pidió que seas su vicepresidenta? Sí. ¿La mayoría del PLD te quiere como vice? Sí. Si te ofrecen un cargo muy importante en el actual gobierno, ¿abandonarías la candidatura a la vicepresidencia? No. Nunca. ¿Te cae bien, Raquel Peña? Sí. ¿Eres amiga del presidente Abinader? No. ¿Bailas bachata? Sí. ¿Comes mondongo? También. Me gustaba, pero hace mucho que no como mondongo. ¿Crees en Dios? ¿Tienes a Danilo en tu WhatsApp? Sí. ¿Serías capaz de entregar tu vida por el país? Claro que sí. ¿Te has leído la taza? No. Cuando te molestas, díeme la palabra. No. ¿Omar le gana a Guillermo? Claro que sí. ¿Te encuentras lindo a Brad Pitt? Sí. Mi esposo lo sabe, por si acaso. Y a Chayanne también. ¿Ustedes van a ganar las elecciones? Sí. Bueno, ¿pasaste el reto? Te quiero. Gracias. Amiga, feliz de que me acompañe, feliz sobre todo de ver el desarrollo de esta candidatura y augurarte los mejores éxitos. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con tu audiencia un poco más de mí. Dios te bendiga mucho y a todos los que te siguen. Amén. Te contesto, tras la pausa, cuántos fue que cumplí. Más te vale. No se muevan. Gracias. Amén.